Así es compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla, completamente en vivo desde el departamento de Ocotepeque. Y estamos en el rinconcito del Trifinio, como le llaman aquí. Estamos en Antigua Ocotepeque. Bueno, ¿qué sucede? Hoy es viernes, mucha de esta población anda trabajando, se está preparando. ¿Para qué? Para el gran carnaval que va a tener Antigua Ocotepeque, hoy en horas de la noche. Mire, yo quiero invitar a esa población que a las 7 de la noche nos esté viendo, ¿verdad? Y, óigame, se llena aquí, no cabe, dice la población, en esta calle. Mucho gusto, Juan Ramón, parte de todo este equipo de comité ejecutivo de festejos de la feria de Antigua Ocotepeque. Cuénteme, ¿a qué hora comienza el carnaval? Muy buenas tardes, fíjense que el carnaval va a empezar a las 8 de la noche. 8 de la noche. Así que le hacemos una cordial invitación a todo el pueblo de Antigua Ocotepeque y sus alrededores, que se acerquen, que pasen una noche muy amena con la familia y que disfruten un evento muy bonito. ¿Qué tipo de banda o conjunto o disco móvil trae mujeres? Tenemos una disco móvil netamente Antigua Ocotepeque, llamada Terremoto, es muy bonita, tiene muy buen sonido. ¿Es de aquí? Sí, sí, netamente Antigua, netamente Antigua Ocotepeque, entonces eso es lo que estamos apoyando en lo nuestro, así es. Sí. Y, ¿va a haber algún precio o alguien va a pagar o se baila aquí en la calle? ¿Cómo es la cosa? No, aquí es totalmente gratis, totalmente gratis para todas las personas que quieran venir a disfrutar, a bailar y a divertirse. Gratis, completamente gratis para ahora. Juan Ramón, los compañeros me preguntan que por qué la calle es así toda despejada, esta hora de la tarde. ¿Qué sucede? ¿Dónde está la población ahorita? Sí, lo que pasa es que ahora es viernes, ahora todo el mundo anda trabajando, pero ya de las 7 de la noche en adelante esto aquí se pone muy bonito, se pone muy lleno y se pone bien alegre, bastante, bastante alegre. Entonces, invitación abierta a todos los que están cerca de Antigua Ocotepeque. No, hacemos una invitación abierta, 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 amplia, exactamente, para todas las personas de sus alrededores y Antigua Ocotepeque que se vengan, que aglomeren todo lo que es las plazas de nuestra feria. Bueno, pero compañeros, quiero contarles, Antigua Ocotepeque tiene uno de los eventos más esperados y estamos hablando de el Rey Feo, en la coronación del Rey Feo, muy esperado. ¿Pero de qué se trata esta coronación del Rey Feo, Juan Ramón? Pues fíjense que el Rey Feo es una coronación muy bonita, es un evento muy lindo, la cual es el mejor evento que tiene Antigua Ocotepeque, lo que es mañana. Mañana, enteramente mañana tenemos la coronación del Rey Feo, es el mejor evento que tiene Antigua Ocotepeque, la cual se llena exageradamente, la cual el Rey, por ahí, leemos el testamento y se queja de muchos pobladores y sus alrededores también, ¿verdad? ¿Cuentan los chismes de todo el mundo? Sí, más o menos. ¿Aquí se van a dar cuenta de todo uno? Por ahí, por ahí, dice, alguien no sabe, entonces aquí se van a dar cuenta de lo que sucede. Entonces, ¿a qué horas es mañana la coronación del Rey Feo? A las 8 de la noche, a las 8 de la noche, seguidamente tenemos la gran fiesta bailable, una disco móvil, JR San Marcos de Ocotepeque, una disco que está exageradamente grande, grandísima, muy linda y pues los invitamos a todos que se vengan. Claro que sí, muchas gracias Juan Ramón. Hoy a las 8 de la noche, esta calle va a ser una calle para bailar, porque aquí es el carnaval y mañana a las 8 de la noche, aquí también hay un escenario donde se va a hacer la coronación del Rey Feo. Pero a esta hora, bueno, aquí mire, si usted se fija, yo ya estoy aquí oliendo estas ricas papitas, tajadita aquí, tostada, yuca tostada, mi amigo, bueno, mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Cuénteme, ¿este negocio es el suyo? No. No, cuénteme, pero ¿quién es el que vende aquí entonces? ¿Quién es el cargado? Yo. ¿Usted? ¿Cuánto cuestan las papitas? 25. 25, ¿y las tajaditas? 25. ¿Y la yuca? 25 también. 25 también. ¿Cómo ha estado estos días? Está malo. ¿Malo? Sí. Ok, oígame, entonces hay que invitar a la población que se venga. Sí. ¿Qué le quiere decir a la gente que se venga? Que venga a comer papitas. Que venga a comer papitas. ¿Con qué sirven las papitas ustedes? Con salsa, mayonesa y queso. Sí, y las tajaditas. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. 25. ¿Y está rico, ¿eh? Sí. ¿Me va a servir una tora entonces más tarde? Sí, más tarde cuando venga. ¿Cuándo? ¿A las 7, las 8 cuando vengamos? Cuando venga. Eso, ya vamos a venir a comer aquí. Compañeros, pero aquí estamos también en el tiro al blanco, mire. Es parte, es parte de las actividades que hay aquí. Vení, hipote. Contame, ¿cuántos, cuántos tiros por cuánto de dinero? 4 por 20. ¿4 por 20? Tremendo. Vamos a ver, ¿y cuál es el mejor ribley? Ay, tobio. Todos tienen la buena mira. ¿Cuál es el que no tiene la mira panda? Vamos a ver. Ninguno, solo... Vaya pues, dame el más pesado, dame ese, ¿ves? Dame ese. Vamos a ver, tenga aquí compañeros. Espera, ahorita me lo va a cargar. Mira, David. Mira, mira. No, no, ahorita lo va a cargar. Vamos a ver compañeros en estudio. Así que no acto para menores. Vamos a parar acá. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo. ¿Será que puedo? ¿Será que puedo? Vamos a ver. ¿A cuál? ¡Ah! Vaya papa. ¿Ah? ¿Quién dijo miedo? Compañeros, así está la fiesta. Hoy a las 8 en punto de la noche. La población de Antigua Ocotepeque, de los azones alrededores de Nueva Ocotepeque, se viene para acá a disfrutar, a compartir y a bailar en ese gran carnaval que tiene programado Antigua Ocotepeque. Hable como habla, único medio de comunicación, completamente en vivo con nuestra población desde Ocotepeque, porque Ocotepeque es full HCH y todavía faltan muchas actividades, ya que esta feria termina hasta el 30 de noviembre. Pendiente de nuevos contactos desde este sector. Yo aquí me quedo porque me faltan 3 tiros más, dicen que son 4 por 20, 4 por 20. Así que mi reto es, mi reto es 4 tiros, 4 muñecos, ¿verdad? ¿Cuántos premios? Así que, tenga David, regresamos a Estudios Principales, compañeros, y las preguntas. Bueno, muchísimas gracias.